Valorado en 50 millones, el francés es objetivo de PSG, Real, Betis y Chelsea. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. Manu Kone, de 21 años, apunta a ser uno de los agitadores del próximo mercado de fichajes. El centrocampista galo es una de las estrellas del Borussia Mönchengladbach y en el club alemán ya se frotan las manos con la venta de su jugador. Según Fabrizio Romano, Real Betis y Chelsea son los dos equipos de la Premier League interesados en hacerse con los servicios de Manu Kone. Por otro lado, en Francia aseguran que el Paris Saint-Germain también anda detrás del mediocampista. Estos tres clubes ya saben la inversión mínima que deberán hacer para fichar al francés, 50 millones de euros. Se aproxima una linda batalla por ver quién se lleva a una de las jóvenes promesas del fútbol mundial. ¿Quién es Manu Kone? Emanuel Manu Kouadio Kone es un futbolista profesional francés que juega como mediocampista en el Borussia Mönchengladbach, un club de la Bundesliga. Nacimento, 17 de mayo de 2001, idá de 21 años, Colombes, França altura. 1,85 metros el Betis necesita salidas para sanear la economía. El conjunto verdiblanco es consciente de estar viviendo una económica bastante delicada, teniendo que optar por dar salida a una serie de jugadores de alto valor económico para sanear las cuentas del club, siendo ahí donde entra en escena un Guido Rodríguez que después de haber disputado hasta el momento 132 partidos en los que ha logrado seis goles y tres asistencias, podría tener los días contados en Heliópolis tres años después de su llegada procedente del América Mexicano.